Primero de Mayo, Día del Trabajador. El primero de mayo conmemora una gran huelga obrera en Chicago, en 1886, donde se reivindicaba la ley que promulgaba la jornada laboral de ocho horas. El primer día de mayo celebra el conocido como el Día del Trabajador. Se trata de un festivo nacional que conmemora los avances sociales obtenidos por los trabajadores desde finales del siglo XIX. En la Argentina se conmemora desde 1890. Es importante recordar esta fecha porque a través de sus reclamos los trabajadores fueron logrando en muchos países del mundo el reconocimiento de sus derechos. ¡Feliz Día del Trabajador!